¡Hola! ¡Muy buenas gente! Os traigo un vídeo para intentar ayudar a hacer esos desafíos de tapones que hay en los nuevos Spotlight de Dwight Howard. El primero, aunque sea en dificultad rookie, al menos la mayoría de nosotros lo haremos con la Zafiro, que veis que es esta carta que tiene 70 en tapón solo, sin insignias especialmente abundantes en ese sentido. Así que de momento lo cargo con unas zapatillas de tapón, todo ayuda, aunque sean esos tres puntitos, y ahora os explico la forma de, al menos la filosofía con la que yo he afrontado este desafío y el siguiente, el de los nueve tapones, con la carta de Dwight Howard. Porque jugando normal es muy difícil que una carta te meta nueve tapones, cuando pasa es la típica imagen en la que haces un pantallazo, pero vamos a tener que buscarlo a propósito. Así que, esta plantilla con un entrenador que me ayuda en defensa y con este Dwight Howard en Zafiro vamos a intentar sacar los siete tapones de este primer partido y de paso ayudar a cómo buscar esa estadística en próximos desafíos. Vale, pues esta es la plantilla contra la que jugamos, ¿vale? Los Warriors de esos primeros años de Dwight Howard en la liga, que por cierto se plantó en unas finales con 23 años, así que estamos hablando de un jugador, al menos al principio de su carrera, absolutamente impresionante y muy dominante. Y al lío, este desafío, en este desafío, en dificultad rookie a cinco minutos, así que no le tengáis ningún miedo. Lo único que hay que hacer es afrontar el desafío como hay que hacerlo, que es que para meter nueve tapones no puedes correr por el campo buscando al tirador, sino que tienes que intentar que la CPU se juegue siempre los tiros con el jugador al que marca Dwight Howard. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con una filosofía básica, que es no ponerse en el camino, llevar siempre a Dwight Howard en defensa, por supuesto, y no ponerse jamás en el camino entre la defensa, o perdón, el match de Dwight Howard y el aro, dejarle a la CPU que vea el aro libre y luego en ese momento justo ir a por él e intentar meterle el tapón. No es que sea la mejor forma de evitar que anote, es que es la mejor forma de hacer que tire él. Lo que necesitamos es que tire el defensa de Howard. Fijaos en la imagen, Howard arriba, dejo espacio libre y cuando tira, pues me lanzo a intentar hacerle el tapón, a intentar. Claro, evidentemente, ¿cuál es el problema? Que va a notar muchísimo la marca de Howard, pero nos da igual, nos da absolutamente igual porque el desafío es en rookie, corremos muchísimo ofensivamente, vais a ver cuatro o cinco jugadas ofensivas para que simplemente veáis la idea, que es que en ataque podéis tiraros las mandarinas que os dé la gana, aprovechad el desafío para intentar subir cartas que necesiten ciertos puntos, ciertos rebotes, ciertas asistencias para subir, porque yo en este desafío he subido, aparte de a Howard, a Ruby, que ahora hablaremos del tema, he subido a Jarmir Nelson, a Turcoglum en su primera evolución y a GJ Redick, ¿vale? Aprovechadlo porque defensivamente, ofensivamente, perdón, entran todas, ¿vale? Y vamos a lo que vamos, que es cómo hacer que la marca de Howard tire siempre y poder taponarlo. Pues fijaos en esta imagen, ahí estoy, fijaos en Howard cómo dejo espacio libre entre el aro y el jugador al que marco para que la CPU se la pase siempre a él y vaya directo flechado hacia el aro, lo veremos en varias repeticiones, os cansaréis de verlo, ¿vale? Solo tiene esa dificultad, fijaos ahí, a cámara lenta, dejo espacio, jugada repetida, incluso aparto a GJ Redick, fijaos ahí que aparto a GJ Redick para que la CPU no tenga ninguna duda de que tiene el aro a su disposición, que vaya directo, que se la pase al jugador que defiende Howard, solo necesitáis que al ser un interior no poneros en el camino del jugador al que defiende Howard y el aro, y en ese momento automáticamente se la pasa siempre. Y por cierto, si veis que flotan demasiado y os ocupan la zona y impiden esa filosofía o esa idea, pues ajustad para que los otros jugadores defiendan muy de cerca su marca y tengáis ese espacio. Ahí habéis visto cómo ajustaba, a presión o a negar balón, como queráis, para que Redick o los jugadores de ala que llevéis, da igual, los jugadores exteriores no ocupen la zona flotando a su marca y simplemente nos generen ayudas. Ahí veis otra vez la idea, dejamos la zona libre y vamos a por el tapón. Lo dicho, veréis varias imágenes, os anotará muchísimo, por supuesto, es una forma de defender no arriesgada, es una forma de defender en la que vendes tu aro, pero necesitamos indispensablemente, ahí lo veis, dejamos que esté libre hacia el aro y luego en el momento en que le dé el pase y ir rápido, porque al menos la carta Zafiro va muy lenta, necesitamos, decía, que la CPU vea clara esa canasta para luego ir a por el, pues, de come from behind, ¿no? Por detrás, ahí veis, tapón Z, oye, que no vais a taponar 15 o 20 veces seguramente, ¿no? Pero los 7, 9 tapones que se necesitan pueden caer y la clave del tema está en que el desafío está en dificultad tan fácil que os podéis permitir eso, ahí veis el tapón Z, habrá veces que haréis un tapón, habrá veces que simplemente haréis una buena defensa e impediréis que anote, cogeréis rebote, pero bueno, se trata de hacerlo en absolutamente todas las jugadas para que la marca de Howard tire, por decir algo, 35-40 veces a canasta y tengas opción, ahí veis, de taponar en todas ellas, ahí no llegamos, defendemos, pues bueno, lo dicho, no os saldrá ni siquiera un 25% de las veces, no meteréis un tapón ni de lejos la mitad de las veces en las que le dejéis vendido, pero al menos siempre tira la marca de Howard, fijaos, es prácticamente una defensa CPU, le dejo el aro libre, intento llegar cuando viene, a veces cae el tapón, a veces no, pero la idea yo creo que se entiende, y en ataque, lo dicho, a correr mucho, a tirarse mandarinas y aprovechad para subir las cartas que queréis subir o que podéis subir, fijaos ahí, hay un cambio, no siempre conseguiréis que se la pase, hay veces que simplemente no ajusta bien y hace una penetración, pues os lanzáis a por el tapón en esas ocasiones, lo dicho, dejáis la canasta libre, la CPU anotará muchísimas veces solo bajo el aro, pero ese es el riesgo que tenemos que correr, al menos como yo lo he visto, lo he dicho para siempre en estos vídeos, así es como yo lo he hecho, a la primera y desde el primer momento con esta idea, si alguien tiene una forma mejor, me encantará leerla, y para la gente que venga buscando información para cómo hacer estos desafíos, os recomiendo pegarle un vistazo al chat, ahí veis, taponazo, ahora la vemos repetida, echad un vistazo al chat porque muchas veces hay inputs de gente que juega esto, tanto o más que yo, y que sabe muchísimo de cómo hacer muchísimas cosas del juego, así que pegadle un ojo al chat, porque puede que haya ideas mejores, fijaos en la repetición, dejamos el espacio libre y cuando le pasan el balón, o incluso antes, nos lanzamos a por el tapón como unas fierecillas. La vemos repetida desde otro ángulo, no os marearé mucho más con el temita, porque yo creo que la filosofía se entiende, fijaos ahí, lo dejo completamente solo, pero con el espacio suficiente, digo lo de la distancia, es decir, el camino libre hacia el aro, porque eso os permite no iros muy lejos, simplemente tenéis que estar por detrás de él, en la línea en la que se encuentra el aro, por detrás del jugador al que defendéis, para que vea claro el camino hacia el aro, pero no lejos, no hace falta que os pongáis lejos, con que estéis justo detrás de él es suficiente. Fijaos en esta jugada otra vez, no me pongo lejos, sino que simplemente me pongo fuera de línea de pase y fuera de línea de camino libre hacia el aro, para que la CPU interprete que ahí tiene una canasta fácil. Al final de lo que se trata es de que tire siempre el jugador al que defiende Howard, para que podáis intentar hacer el tapón 35-40 veces, ahí lo veis otra vez, espero a que vaya hacia el aro, me pongo por delante e intento hacerle un tapón, intento, lo dicho, lo intentareis 35-40-45 veces, yo que sé, un montón, y caerá el tapón solamente un porcentaje bajo de esas veces, pero imaginad si encima tenéis que estar pendientes de que no tire la marca de Howard, ¿vale? Tiene que tirar siempre la marca de Howard, y la idea, al menos mi idea, mi forma de hacerlo, veis al descanso, que el partido además, a pesar de eso, 14 puntos me han anotado, es decir, creo que llevaba 5 tapones al descanso, cuando he llegado a los 7-8 he parado ya, pero tenéis, la CPU está en una dificultad tan baja que tenéis la posibilidad de jugar, de hacer el canelo, ahí lo veis al descanso, 5 taponcetes, 14 rebotes, además cogeréis un montón de rebotes porque siempre estáis pisando pintura y siempre lleváis a Howard, así que aprovechadlo, yo lo que he hecho ha sido hacer los puntitos justos que necesitaba para evolución, ahí veis, no cae el tapón, además tiene 70 en tapón, en zafiro, lo que os iba a decir, yo he aprovechado, perdón, para evolucionar la carta de Howard, consciente de que subiendo la rubí, ganaba ciertas insignias en oro importantes para taponar, y sobre todo, 20 atributos más, ahí veis una liu, anotando los 6 puntitos que me hacían falta, me hacían falta creo que 13 rebotes y 6 puntos, pues los he sacado con la idea de si no llego a los 7 tapones, al menos evolucionar la carta y en el siguiente intento ya en rubí, es muchísimo, pero muchísimo más fácil, así que si tenéis problemas, ojo a eso, si tenéis problemas evolucionadla a rubí, a rubí es suficiente, a rubí os caerán casi, por decir algo, el 25, 30 o 40% más de veces que intentaréis taponar, taponará porque se vuelve más rápido, gana insignias de salto, insignias verticales, físicas y gana 20 atributos, perdón, no atributos, atributos en tapón, se ponen 90 de tapón, más las zapatillas 93, así que en caso de que se os enganche este desafío, subid la rubí, ese es el tema, ahí veis otro tapón, último cuarto, creo que este es el octavo, si no recuerdo mal, nada, simplemente ayudar, he recibido varios inputs desde diferentes canales, sobre cómo hacer el desafío de los tapones, otro tapón ahí, entonces ese era el séptimo, este es el octavo creo, a un minuto y pico, he recibido, decía, varios inputs sobre cómo hacer este desafío, porque evidentemente la gente intenta que caigan los tapones de natural, y no caen, no caen de natural, siete tapones no, nueve tapones no, hay que intentar controlar el partido en cuanto al marcador, a jugar con la ventaja de la dificultad, y hacer que siempre, absolutamente siempre, en todas las posesiones, tire la marca de Howard, y cómo hacemos eso, pues dejándole el camino libre hacia el aro, nos ponemos, no nos ponemos en la línea imaginaria que hay entre el aro, y el jugador al que marcamos, y así el jugador al que marcamos, justo ve el camino libre, se la pasan, y nosotros vamos a por él, ahí están los ocho tapones, han caído 19 rebotes, los seis puntos que necesitaba, evolucionó la carta, evolucionó varias más, bueno, lo típico, nada, un vídeo con intención de ayudar, sacando esos siete o nueve tapones que vienen próximos, subiré ahora uno para hacer el siguiente desafío, porque también me he encontrado gente que dice que, cómo hago 15 mates con Howard, contra cartas de nivel tan alto, que es el siguiente desafío al que nos encontramos, ahí veis cómo la estoy evolucionando a Ruby, lo dicho, gana 20 más en tapón esta carta en Ruby, espero que os haya ayudado, espero que os haya servido, metedle caña a este Spotlight, y oye, juguemos con la ventaja de la dificultad en Ruby, para poder meterle caña a este partido y a la CPU en este desafío, un abrazo chicos, nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!